Buenas tardes a todos, yo como la acaba de mencionar la señorita, vengo del CRIE, yo estoy en el área de aprendizaje, me enfoco más a los niños con problemas de aprendizaje, el tema del día de hoy son estilos de aprendizaje, en el cual vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales los niños tienen ese pequeño problema, en el cual nos encontramos a tres factores muy importantes, que es la disgrafía, la dislalia y la discalculia, cada uno de ellos perjudica a nuestros niños, en el cual podemos decir que la disgrafía es cuando nuestros niños no saben escribir, La dislalia es cuando el niño no sabe leer y la discalculia es cuando el niño no sabe realizar ningún tipo de operaciones, suma, resta, divisiones, él no tiene esa facultad para hacer esas operaciones, Pero también lleva a que hay otros ámbitos en los cuales el niño no puede, no puede transmitir eso y aquí nos vamos a los contextos, a los ambientes, los ambientes son familiares, donde hay pobreza, hay abandono o desnutrición totalmente, Todos esos factores conllevan a tener que los niños tengan ese pequeño problema, si otro ámbito muy diferente, también hay el ámbito escolar, en donde nuestros compañeritos nos señalan, nos inmiscuyen y nosotros nos vamos aislando y vamos encontrando un espacio al rincón, Entonces, eso también nos causa mucho problema a nosotros. Es cuando los alumnos se tratan de alejar, o sea, no se integran a los grupos del salón, no se integran que cuando se hace un equipo para trabajo, ellos se sienten relegados. Exactamente. Todo eso viene a afectarles. Eso viene a afectarles mucho a ellos y por eso ese es el ambiente escolar en el cual ellos no quieren entrar más allá porque por la pena, por el miedo a que sean señalizados o sean objeto de burla. Esto puede empezar de cuando los estudiantes, los chiquillos empiezan a tener ese cierto temor de quizá a lo mejor tienen la idea, saben la respuesta del tema que están tratando en la escuela, pero ese temor de ahora sí que se burlen de él y quizá él está en lo cierto, en la respuesta, pero el temor es más grande que lo hace que se cohiba y que no quiera participar y que no se quiera integrar. Esto creo que lo hemos vivido muchas veces en las escuelas, pero también muchas veces sucede en las familias. Sí, claro que sí, esto también mencionaba hace ratito, el ambiente familiar, eso también causa, porque nosotros como madres a veces sin querer ofendemos a nuestros hijos en la calle y les vamos regañando, eres un tonto, eres esto y no les damos el valor realmente tan grande que tienen nuestros niños cuando ellos realmente son tan valiosos y tan, son afortunados en saber más cosas que nosotros, pero no los dejamos ir más allá de lo que podría pasar con ellos. Finalmente creo que los retenemos ahí a no desenvolverse ellos mismos, ¿no? A que vayan adquiriendo su personalidad, ¿es esto? Sí, ahí venimos también a causar este pequeño conflicto para ellos de seguridad, ¿sí? Entonces, son muchos factores, ya les acabo de mencionar dos, que es el ambiente familiar, el ambiente escolar, y viene el tercero, que es el de, ¿por qué a mí no me gusta ir? El individual, el personal, el del niño, que no sabe por qué no quiere ir a la escuela, más bien sabe que es un factor importante, porque él no quiere que nadie más se burle de él, que nadie más lo etiquete con que diga que es un burro, que es esto, no. Todos los niños son buenos, son sabios, simplemente hay que dejar que ellos se desenvuelvan totalmente en ese ámbito, que ellos saben, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es darle más alas a nuestros niños para que, para que podamos, para que ellos crezcan y maduren en ese aprendizaje. Es algo muy importante, pero no, lo que más necesitan ellos es esa ayuda, esa, esa, este, esa vista, esa atención que papá tiene que hacerle a sus niños. Pero hay límites, o sea, hay límites de dejarlos libres, como menciona, hay algún límite hasta donde decir basta, hasta aquí nada más, o sea, te dejo libre para que tú vayas descubriendo, para que vayas explorando, pero también hay, quiero pensar que hay un límite, porque pasando o sobrepasando esa raya, pues finalmente también se podría convertir quizá ya en otra, en otra cosa. Vemos muchos niños que finalmente ya no se detienen tan fácilmente, ¿por qué? Porque los dejamos que primero descubrieran el mundo ellos solos, y después ya queremos reprenderlos para tenerlos acá. Aquí estamos hablando de otros factores muy importantes en los cuales, este, vemos las conductas de nuestros niños, porque a veces les damos toda la libertad del mundo, y cuando nosotros queremos jalarlos, ya no podemos, ya no se puede, porque los niños ya, ya se nos salieron de las manos, sí, pero estamos hablando de un estilo de aprendizaje en el cual, si nosotros les, yo con los papás que tengo los talleres de padres, yo siempre les digo, yo necesito, este, si mi niño tiene problemas de aprendizaje, ¿qué doy yo para que mi niño pueda, pueda tener ese, ese avance? Eso es lo que yo siento que a mi niño le falta, ¿qué puede obtener? Bueno, pues yo lo primero que le puedo pedir al papá es, papá, regálame cinco minutos de calidad, y no de cantidad, no me des una hora, en lo que tú vas y vienes y haces y llevas y traes, este, mi niño se pierde, ya no pone la atención correcta, pero sin encambio, si yo me siento cinco minutos con él a explicarle la actividad que le dejaron en la escuela, o a repasar lo que vio en la jornada escolar, para él es más fácil comprender todo lo que lleva, y eso no lo voy a hacer el día de hoy, sino una constancia, porque es un, un este, se tiene que estar repitiendo constantemente lo que él va adquiriendo, porque a veces no se nos pega, nos dicen, tienes cabeza de teflón, mientras no tenemos cabeza de teflón. Aprendemos de la repetitividad, ¿no? A veces, por eso se dice que tenemos estilos de aprendizaje, porque a veces somos visuales al aprender, a veces somos auditivos, o a veces somos kinestésicos, tenemos esas tres áreas que tenemos que tocar, ver y oír, para aprender una cosa. Así es, bueno, y por ejemplo, en estos niños como padres de familia, como darnos cuenta, porque muchas veces, como mencionas, bueno, hay que estar con los niños constantes haciendo la tarea, pero también hay una técnica que están llamando mucho la atención los maestros, manejan esto, hagan la tarea con los hijos, pero no se sienten con los hijos, explíquenles y déjenlos que ellos solitos desarrollen y simplemente después se acercan a revisar. ¿Qué tan favorable es esto? Pues, llevaría a una situación muy difícil esta parte, porque yo soy de las personas que digo, voy a darle cinco minutos y me voy a sentar, claro, yo no le voy a hacer la tarea, pero sí le voy a ir ayudando en su forma de que él, si él no comprende ciertas palabras que los maestros de repente sacamos, este, en forma elegante o rebombante, entonces, este, a veces los niños no entienden y nosotros como papás decimos, lo único que te dice el maestro es que sumes o que veas o que observes esto, entonces las palabras claves a veces son tan sencillas, que es lo único que tenemos que hacer, sacarle la palabra sencilla para que nuestro niño lo vea desde otro punto de vista, explicarle de otra forma a nosotros qué es lo que, la tarea o la acción o la actividad que nuestro niño tiene que llevar. Ahora, ¿dónde se ve más este problema? En las familias que trabajan papá, mamá, en las familias donde, de escasos recursos, donde la mamá también no sabe leer, no sabe escribir, este, o en las familias que definitivamente por la vida social que llevan quizá, también relega un poquito a los hijos, ¿dónde, en qué tipo de clase social se está viviendo más este problema? Yo creo que este problema se ve en todos los ámbitos porque tenemos alumnos de todas clases y entonces vemos que tanto el papá que trabaja, el niño tiene problemas, como la mamá que trabaja, que es mamá de un medio económico, medio, perdón por la palabra, pero este, y el bajo totalmente, que la mamá es una analfabeta, no sabe cómo seguir esta parte, pero, a veces hemos tenido más respuestas de estas mamás que dicen, es que yo no sé leer, a mí explíqueme bien, ¿qué voy a hacer con mi niño? Y yo llego y yo lo hago. No lo voy a hacer al 100%, pero sí gano algunas actividades en las cuales, este, yo puedo apoyar a mi hijo. No lo sé hacer, pero lo voy a intentar. Pero lo quiero hacer. Exactamente. Entonces, en los tres ámbitos que podemos ver, que usted me está preguntando, este, yo he visto que, que de repente, las mamás en el medio, nos ayudan más, cuando realmente se interesan en sus hijos. Así es. Bueno, algunos otros factores que nos quiere usted mencionar, acerca de, de la problemática que genera todo esto. Pues es que es un, no es una problemática, sino a veces son situaciones, de los contextos en los cuales, estamos, este, involucrados cada uno de nosotros. A lo mejor nuestro contexto, no es tan favorable, pero nuestros niños son listos, y aprenden más rápido. Sí. Y su contexto familiar es muy bajo, y los niños son unos, destacados, unas destacadas personas. Siempre lo he dicho, son esponjitas los niños. Exactamente. Somos como la esponjita. Hasta nosotros mismos, este, a la, a hacer actividades nuevas, nos cuesta venir a hacer esas actividades. Nos cuesta delegar esto, pero con la ayuda de la gente, con la ayuda de los, de las personas, de un ambiente social que tenemos, de aquí salimos adelante. Bueno, pues algo más que desea agregar, creo que de estos temas, hay mucho de qué hablar, este, constantemente ya vamos a estar hablando también, ¿verdad? cada ocho días, o eso metiendo un poquito más, para que los padres de familia que están ahí en sus casitas, pues, si observan que sus niños tienen cierto, este, cierta diferencia, bueno, pues entonces, ¿a dónde la pueden, este, localizar? bueno, nosotros estamos en CRIE, que está, en Victoria, este, mil, en la Celerino Cano, en la primaria Celerino Cano, ahí se encuentra la oficina, de CRIE, sí, entonces aquí, ustedes pueden llegar el día, que quieran, tenemos un horario de ocho y media, una y media, este, ustedes pueden llegar, como este público en general, preguntarnos las necesidades de cada uno de sus niños, y nosotros, este, el centro de trabajo tiene, el área de, de comunicación, el área de psicología, yo estoy en el área de, de aprendizaje, y tengo también el área de, de visual, mis compañeras también tienen doble, doble área, en el cual ellas, podemos sacar, los casos que nos van llegando, no hemos, este, son casos, que en los cuales nosotros también vemos, si se pueden, ver, y de aquí ya, nosotros los deslindamos, ya sea, a los otros servicios que tienen educación especial, que sería Can, o una USAER, directamente, a una escuela regular. Así es, bueno, pues entonces, si nos repite la dirección, nuevamente, el teléfono, algún teléfono, híjoles, no tiene, bueno, la dirección, este, no, la, no recuerdo el teléfono, pero la dirección es Victoria Mil, estamos dentro de la Celerino Cano.